en la historia de los videojuegos de vez en cuando llega algún título que más allá de presentarnos un gameplay gráficos o simple y llana diversión nos presenta una historia que contar o un personaje con el que nos identificamos un claro ejemplo es un servidor con scott pilgrim pero en esta ocasión no vengo a hablar de los siete ex novios malvados sino de este título que para mi gusto es en extremo sencillo pero que también nos ofrece una buena historia que contar y que más en estos tiempos de cuarentena debería ser un tema que todos tendríamos que tratar por muy pequeño que sea ya que como dicen por ahí cada mente es un universo what happened nos presenta un thriller psicológico basado en lo que vive nuestro personaje principal styles un joven el cual sufre de problemas mentales desde lo que se puede considerar una doble personalidad ansiedad y una profunda depresión derivada de lo que sucede en su día a día desde el bullying el hecho de tener que tomar decisiones importantes en su vida y hasta la pérdida de seres queridos lo cual lo lleva a caer en un hoyo del cual debe salir antes de tomar la decisión considerada por muchos como el mayor acto de libertad que una persona puede tomar el argumento creo yo es el mayor atractivo del juego ya que como dije los temas que toca y la manera en la que la narrativa presenta las vivencias de styles mediante diálogos que tiene con una versión malvada dentro de su misma cabeza complementado con la lectura o visualización de algunos ítems o palabras en paredes y demás los dos grandes atractivos de este título son la historia que nos cuenta y el cómo nos la presenta a través de sus escenarios que van desde pasillos escolares hasta los trastornos de styles plasmados en habitaciones y lugares dentro de su cabeza cada uno de los escenarios va acompañado de un enfoque de cámara un gran diseño y una ambientación que incluso yo diría que a veces es excesiva ya que lo personal fue un juego un poco complicado de darle horas continuas ya que los efectos visuales me llegaron a causar molestias como algunos mareos pero como dije esto es más personal fuera de lo anterior creo que cada uno de los elementos visuales y sonoros incluyendo el trabajo de voz sobre todo del personaje principal y en los diálogos con nuestra versión malvada si te deja una sensación extraña de estar hablando con un styles que te odia como si fueras una persona completamente distinta todo esto se complementa de una manera extraordinaria con la narrativa del título dándonos un juego bastante inmersivo en cada una de las vivencias que ha tenido styles a nivel gráfico no puedo dar una opinión certera dado que el equipo donde lo jugué es algo limitado y tuve que bajarle la calidad a los gráficos pero a pesar de eso es un juego que se siente bien gráficamente y que creo que aún se le podría sacar más provecho si estuviera disponible en vr debido a mi equipo no puedo asegurar si los bajones de fps fueron con por culpa de mi pc o del juego aunque estoy casi seguro que fue por culpa de mi equipo la verdad es que para hacer una gran experiencia audiovisual el gameplay es prácticamente nulo lo que termina por darle en la madre al título y la verdad es que no encuentro otras palabras para explicarlo porque si bien el chiste es tener una experiencia inmersiva y ponerte en los zapatos de styles lo poco intuitivo y la poca información que se le brinda al jugador para saber qué hacer o a dónde ir puede llegar a tenerte horas caminando hacia donde no es o bien dando vueltas en círculos en la misma habitación sin saber qué hacer para seguir avanzando ya que los puzzles para avanzar pueden llegar a ser desde buscar una llave leer cosas en la pared o simplemente caminar por varios minutos en el mismo escenario algo que se repite la mayor parte del tiempo ya que este juego es un walking simulator en toda la extensión de la palabra porque en gameplay se limita a sólo poder observar objetos algunas veces tomarlos y caminar si bien por lo que entendí es que dependiendo de algunas decisiones del juego puede tener otros desenlaces otro de los factores que le afectan es la falta de rejugabilidad real ya que honestamente cuando lo acabé fue un alivio y no me quedaron ganas de darle otra vuelta para ver de qué otra manera podía terminar la historia por su narrativa y nivel de inmersión que nos ponen los zapatos de styles creo que es un juego que vale la pena checar si es que tienes la paciencia para sólo caminar y si es que eres todo un fan de estos títulos tipo outlast o made of scar me parece que la compra puede que valga la pena pero si eres más de buscar un thriller de acción yo que tú evitaría este un walking simulator